Muy buenas tardes compañeros en estudio, el caos y la congestión se han tomado las instalaciones de la nueva EPS, la entidad ha suspendido el servicio de cuidador a un poco más de 650 usuarios en todo el departamento, la defensoría del pueblo anunció acciones de tutela para restablecer este servicio. Esta es la cara de la nueva EPS, es el rostro de la angustia, el cansancio y la frustración de muchos usuarios que no encuentran respuestas a sus necesidades, a diario cientos de personas se someten a largas filas y jornadas extenuantes para reclamar lo que por derecho les pertenece, la salud. Todos nosotros estamos protestando, todas las personas que están acá por tutela, pidiendo servicios, protestamos por la ineficiencia del servicio y ellos inmediatamente llamaron a la policía. Personas llegan de todos los rincones de Santander para regresar a sus hogares con el mismo problema. Aquí llega mucha gente de los pueblos, donde sufren las consecuencias, madrugan a las 5 de la mañana, 6 de la mañana y duran todo el día para que les hagan una atención médica o les den una autorización donde no se la dan. El problema más frecuente es la falta de medicamentos y la disposición de un cuidador necesarios para personas con enfermedades terminales. Necesitamos que ya nos escuchen, necesitamos porque hemos ido a todo, hemos estado con super salud, hemos llamado, nosotros en el caso de nosotros tenemos el quinto incidente de desacato donde el juez les dice que cumplan con lo que el paciente necesita y ni siquiera la orden judicial les vale. Lo que es peor, las tutelas y los desacatos no funcionan, ya los usuarios no saben a quién acudir para hacer valer sus derechos. Para la 9 PS la ley no es de respeto ni es de hacerla valer, entonces aquí estamos jugando cuando los pacientes, no nosotros los que estamos de pie acá, sino los pacientes que nosotros tenemos en nuestra casa, que son gente que merece respeto. Hoy el servicio de cuidadores es requerido por un poco más de 650 personas, pero la atención fue suspendida desde el pasado 30 de diciembre. Bueno, ante esta situación el defensor del pueblo, el doctor Cadir Pilonieta, llegó hasta las instalaciones de la nueva EPS para escuchar a los usuarios y de igual forma garantizarles el derecho a la salud. Yo soy el defensor del pueblo, allá hay 300 funcionarios, yo de pronto no la puedo atender, pero allá tengo... ¿Y allá cobra? No señora, es totalmente gratis, allá le hago la tutela. Las quejas son interminables y el defensor del pueblo de Santander se puso al frente del problema. El funcionario se reunió con la gerente de la nueva EPS para buscar una solución a todas las denuncias. Las personas que estaban protestando desde esta mañana, a todas se les ha solucionado el tema de la autorización, faltaba que se entregaran unos documentos y por supuesto con la gestión nuestra pues ha logrado esta importante autorización para estas cerca de 20 familias. Los demás, que son más de 680 familias las que tienen esta dificultad, vamos a crear un plan de contingencia desde la Defensoría del Pueblo para que con un grupo de funcionarios se realicen cada una de las averiguaciones pertinentes para entrar a normalizar. El servicio de cuidador fue la queja más frecuente, pero este tiene un antecedente. Una resolución del Ministerio de Salud impide que esta atención se preste a los usuarios que lo requieren. El cuidador es una figura especial que existe, que provee cuidados familiares, básicamente es la alimentación, el baño del paciente, acomodarlo en su cama, darle vuelta para que no haga escaras o úlceras, pero el cuidador no provee servicios de salud. El Defensor del Pueblo actuará a través de tutelas para que se garantice el servicio, pero requiere de fallos claros y específicos. Los fallos a veces no son muy claros, cuando en un fallo lo que ha ocurrido el día de hoy es que los fallos de tutela, por ejemplo, dicen cuidado integral, pero no dice puntualmente cuidado particular por enfermería o la asistencia de pañales y de otros emolumentos propios para un cuidado efectivo de estas personas con unas patologías tan graves que los dejan inmovilizados en sus camas o en sus viviendas. La misma gerencia de la nueva EPS pide a los usuarios preparar adecuadamente sus tutelas para garantizar esta atención. El juez tiene que ser taxativo y tiene que ser expreso en su fallo cuando nos sentencia a prestar el servicio de cuidador. De lo contrario, nosotros no podemos recobrar estos servicios. Usted tenderá que estos son servicios públicos, son servicios de salud. La Defensoría del Pueblo hizo un llamado a la comunidad para que las personas vulneradas en su servicio de salud se acerquen a las oficinas para orientarlos adecuadamente. Finalmente, el Defensor del Pueblo, el doctor Cádiz Pilonieta, ha indicado que la nueva EPS tiene una solidez financiera para garantizar el servicio de la salud a todos sus usuarios. Esto es todo por el momento. Sigan ustedes en estudio.